Fue dirigido a realmente a esta demográfica que en algún que parte de ella tal vez se sintió lastimado por un mal comentario y respondiéndole con lo que me están pidiendo, con lo que yo sé que me van a pedir, en este caso en música. Cuando te hago una canción, te la dedico, me disculpo y de paso te pongo a bailar, porque ese es mi objetivo, regalar felicidad. Si yo he cometido un error como lo ha cometido todo el mundo, puedo pedir disculpas y puedo pedir perdón. Si está acostumbrado a pedir perdón, sabe que todos los días cuando tú le rezas a Dios, tienes que pedirle perdón. Yo no creo que yo sea el más indicado para regalar consejos, primero porque no soy tan famoso ni tan popular como otros artistas, ¿entiendes? Yo soy un cubano más que hace lo que le gusta y quiere salir adelante, ¿entiendes? No apoyo la violencia para nada. Pero siempre tratar de decir que no, que por favor paren, es bueno decirlo. Pero si también puedes convencerlo a través de música, con alegría, con nuevos colores, convirtiendo la mirada diferente. Yo creo que sí está bonito. Yo no soy nadie, yo solamente también soy otra persona más que quiere que todo lo malo pase, para que siempre yo lo bueno, ¿entiendes? Porque definitivamente es más fácil portarse bien que portarse mal. Un poquito de arroz, una latica de frijoles, un wipey, un cepillo de dientes. Lo que se pueda enviar va a ser agradecido. Que no se pierda la esperanza y que por favor, lo que se pueda aportar y queda bien con la realidad. Si realmente sientes eso, si no, no lo hagas. Pero si lo vas a hacer, hazlo ya. Más música. Yo no sé hacer nada, yo lo único voy a hacer de tener música. Más música y si Dios permite, siempre seguir cantando, claro. Voy a estar estrenando canciones. Te voy a estar sacando en redes sociales una canción que se titula Amor en París. Es una canción de las otras que hago, que no son un reggaetón y son así. Va a ser algo bien bonito. Bueno mi gente, por aquí los saluda El Chacal y quiero enviarle mi respeto y muchísimas gracias a toda la gente que está viendo la música y la está sintiendo en su corazón. Amén y que Dios me los bendiga.